podemos ver todos los temas y todo lo bueno, ya estamos grabando bienvenidos a todos ahí está Francisco ya estamos todos los que quieran, ah pará que hay dos personas esperando y ahí está José Luis y voy a dejar la sala de espera abierta así entran directamente si hay algún, si tienen algún problema de comunicación que se corta vuelvan a entrar y entran directamente acá al Zoom directamente bueno ahí Sebastián haciendo pacha con la APSO Sebastián lo veo Sebastián hola, muy bien vayan aprovechando porque se van conociendo algunos es lo importante justamente, bueno hoy esta reunión la estamos haciendo fundamentalmente para contarles del eclipse y la excursión que nosotros estamos armando como para ir a verla obviamente por ejemplo ya ya me pinta que por ejemplo Brian va a ser la de él porque ya está preparando un camper para ir con el perro o sea que va a ser no es ni bola esto no importa nos vamos a entretener un rato charlando yo me voy a ver ave no le doy bola a nadie no bueno Sebastián Sebastián directamente se va pájaro no nos va a dar pelota va a estar ahí con los pingüinos mirando pájaro no nos va a dar bola pero ni un tercio pero bueno cada loco con su tema yo voy a estar mirando el eclipse sacando fotos pero les quiero les queremos con Roxana estaba que ahí la tienen Roxana Goronas que estamos organizando ella directamente está en el lugar en deseado o sea que es la que está organizando o sea yo boludeo hablando mal y pronto y es la que está trabajando porque es la que está organizando todo directamente allá con los hoteles con los lugares con el transporte y todo eso porque organizar una salida de esta no es tarea sencilla realmente requiere una organización muy grande entonces vamos a hablar un poco lamento para los que ya saben se van a aburrir pero bueno ah bueno Roxana si vos estás contestando a todos por el chat así que no le doy bola si yo lo saludo no le doy bola al chat perfecto bueno entonces vamos a empezar con compartir lo que queremos mostrarles acerca del eclipse y de todo lo que estamos pensando organizar ahí va todo esto que fue de estarles hablando porque me había olvidado de poner el powerpoint y entonces hice esto y ahora sí lo están viendo bueno esta imagen que me gustó mucho la busqué bastante porque traté de encontrar y encontré un eclipse idéntico de al que vamos a tener el 2 así se va a ver el eclipse donde vamos a estar o sea va a ser muy impresionante para la observación realmente un evento muy atractivo pero primero vamos a hablar un poco del tema de los eclipses ya saben los que saben Sebastián José Luis lamento van a tener que escuchar otra vez lo mismo esto no es estrella no sé nada yo si no es estrella va a explicar porque no tengo idea ah bueno listo entonces lo único que sabe Sebastián es del sol el resto vamos a hablar acá tienen el modelo modelo obviamente que no está a escala que para que haya un eclipse se necesitan algunos componentes básicos que son una fuente de iluminación que le estrella el sol la tierra y la luna que proyectan su sombra como adicionalmente la tierra está rotando se hace una combinación bastante compleja de movimientos que es el eclipse que uno después va a disfrutar ahora estamos hablando de eclipses en general fíjense que no por casualidad esta línea esta línea más celeste o azul es la órbita de la tierra y la otra más clarita es la órbita de la luna y fíjense que están inclinadas eso da que a veces no todos los meses se dan eclipses ¿por qué no se dan? porque están inclinadas entonces el eclipse se da únicamente cuando están alineados los tres objetos muchas veces pasa y pasa tres, cuatro cinco veces al año depende del año pero este es el mecanismo exacto de funcionamiento de un eclipse acá tienen entonces lo que les decía como en una luna en una luna nueva una luna llena se da el alineamiento ¿por qué no sucede todos los meses dos eclipses? por ese motivo tienen que estar realmente alineados las órbitas como para poder tener y poder disfrutar un eclipse entonces los eclipses hay varios tipos hay eclipses como este que es parcial fíjense que el eclipse en ningún momento tapa la luna de hecho pasa por un costado eso es un eclipse parcial y cuando se da cuando pasa esto está la luna está perdón el sol la luna que proyecta esto si estuviéramos acá estaríamos en la totalidad o la anularidad pero como se escapa se dan en el borde y por eso solamente ocurre como eclipse parcial los eclipses parciales normalmente se dan cerca de los polos se dan cerca o del polo norte o del polo sur por eso fíjense que si ustedes ven eclipses parciales el paisaje siempre es bastante agreste en cómo se ve no van a tener palmeras va a ser muy difícil tener alguna palmera en un eclipse parcial como este ahora vamos al siguiente acá tiene una foto re linda igual los eclipses son bonitos aunque sean parciales se puede hacer una cosa muy artística como esta después tenemos los eclipses que son totales como el que ocurrió ahora en abril pasado en Estados Unidos que es cuando la luna proyecta su sombra sobre la tierra hay una zona muy extensa que es de eclipse parcial pero si uno está en el camino central ese es el momento donde se da un eclipse total ahora el problema es que la luna tiene una órbita muy elíptica entonces a veces se da que está muy lejos nuestro se ve pequeño y no llega a tapar todo el sol en el momento que no tapa todo el sol se da un eclipse anular que es lo que vamos a tener ahora un eclipse anular y acá para el que le gusten los números y las estadísticas tienen eclipses cuántos eclipses se dan fíjense que acá tenemos del 2000 antes de Cristo hasta el 3000 en el futuro son 11.000 casi 12.000 eclipses de los cuales 35% parcial en 33 anular fíjense que no es muy diferente los híbridos solamente un 5% un eclipse híbrido es un eclipse bastante raro que normalmente en el centro es total y en los bordes es anular se da justo la distancia que por la curvatura de la tierra cuando entra se ve como anular y cuando está en la mitad se ve como total por eso se llaman híbridos es un cachito anular y un cachito total y acá tienen datos de eclipse también el eclipse más largo registrado en este periodo de 6000 años un eclipse anular de 12 minutos 23 segundos es una barbaridad esto no se da fíjense que sucedió la última vez en el 150 en el año 150 el más cortito cero o sea que ni bien empezó terminó va a ser en el 2900 en el año 2931 que espero que lo puedan observar no creo ¿no? el más largo bueno no se los voy a leer porque ahí están todos los datos que si quieren después en el video si les interesa lo frenan y lo pueden llegar a ver pero ven que los eclipses se dan bastante seguido y hay distintas modalidades de lo que se puede ver acá tienen el gráfico de cómo serían ven que la mayoría son parciales anulares totales y un poquito los híbridos ¿cuándo es el próximo híbrido? perdón ¿cuándo es el próximo híbrido? ¿el próximo híbrido? ¿por qué siempre haces esas preguntas no tengo ni la más remota para qué lo voy a eliminar del zoom no sé no sé pero lo averiguo no debe ser muy pronto no que digamos pero no 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 pero los próximos 10 años tiene que haber porque los que no habíamos visto el anular como yo o sea ya vimos total anular no nos queda el otro ahora ahora tenés uno más para buscar para perseguir perdón continúe maestro ya no pasa nada bueno entonces tenemos que el sol tiene distintas cosas en su superficie tiene manchas solares granulaciones tiene protuberancias que se ven en los eclipses totales fácilmente los anulares no es tan sencillo ¿cuál es el problema del eclipse anular? que uno no puede dejar de usar protección lamentablemente acá tienen las manchas esto es una imagen dibujo en realidad de cómo se ve el sol con un telescopio común entonces por ejemplo seguramente como estamos llegando al máximo de actividad solar del año que viene es probable que tenga muchas manchas en la superficie y vamos a ir viendo cómo avanza la luna arriba de la imagen del sol y va a ir ocultando las distintas manchas esta es una foto que le echaría a José Luis Sánchez que se ven bien las manchas en el borde está bueno porque está muy claro cómo se ven las distintas manchas y lo que vamos a esperar ver en esa fecha el 2 de octubre después lo más importante de todo que es esto no quemarse los ojos no hacer pavada no hacer tonterías el sol es muy peligroso pueden perder la visión si no se hacen bien las cosas entonces cuál es el problema que el sol no solamente emite luz visible sino que emite también infrarrojo ultravioleta emite otras frecuencias que son peligrosas y si no estás protegido te pueden quemar los ojos y a veces hay filtros que tapan bloquean completamente el visual entonces vos mirás y decís uy se ve re bien pero te está quemando el ojo el ultravioleta o el infrarrojo entonces con eso hay que tener muchísimo cuidado y no usar cualquier cosa que son lo que te dicen históricamente que se podía usar película velada color película velada cualquiera radiografía vidrio no se puede usar nada de eso nada porque todos esos te queman los ojos son completamente transparentes o el ultravioleta o el infrarrojo a veces me dicen pero yo cuando era chico miraba radiografías con radiografía y no me pasó nada porque las radiografías cambiaron de hace 30 años ahora ahora son de otra tecnología son impresas de otra manera entonces son completamente transparentes a las radiaciones peligrosas entonces ojo con lo que van a usar si se van a poner a mirar más si es con un telescopio a simple vista qué sé yo te la puedo ya dar a perdonar que hagas así un segundo o dos pero traten de no jugar porque es peligroso o sea el problema es que cuando vos por ejemplo tenés te expones al sol tu piel blanca si son fundamentalmente muy blanco te vas cada año que vos estás acumulando te puede llegar a dar un cáncer de piel es acumulativo las células que están en el fondo de los ojos también entonces son acumulativas un día no te pasa nada pero al siguiente estás peor y así sucesivamente entonces no jueguen con el sol cuál es un filtro seguro este por ejemplo filtro de soldador de densidad mínimamente 14 tiene que ser un filtro bastante oscuro en las ferreterías se puede comprar les recomiendo que si lo quieren comprar lo hagan ya porque si esperan a septiembre van a salir 50 veces más caros porque se avivan que la gente los compra por el eclipse y casualmente se van de 10 a 50 no sabes por qué motivo y es porque están vendiendo mucho una pregunta Claudio puede ser que nosotros nos pasó cuando fue el eclipse que pasó por acá el eclipse de 2019 en algunos lugares decían que los vidrios de las máscaras de soldar también es como que tiene puede ser que tenga una fecha de vencimiento el ahumado digamos el tratamiento digamos que teóricamente teóricamente tiene una fecha de vencimiento pero son fechas de vencimiento mínimamente 10 años si tenés ese filtro lo podés volver a usar y no pasa nada de hecho yo tengo un filtro por ahí de soldar que debe tener como 20 años y no no pasa nada de hecho lo podés probar porque agarrás mirás el sol con el celular ponés y sacás una foto del sol bien ampliada si le podés tiene que ser un teléfono que puedas regular exposición si vas cortando exposición y cada vez haces más cortes haces un milésimo de segundo y te aparece el disquito del sol es un filtro perfecto si siempre tiene rayos para todos lados aunque des un milésimo de segundo está entrando ultravioleta o infrarrojo está mal entonces de nuevo tengan cuidado cuando vos usas un filtro que no es el apropiado inclusive con el telescopio vos disparás y nunca sacás bien la foto siempre sale mal siempre sale con rayones que no es un buen filtro que estás usando yo recuerdo eso porque acá cuando bueno el cole iba a hacer una actividad con los chicos del secundario y claro todo el mundo salió a buscar vidrios por todos lados y había uno que tenía uno del abuelo y otro bueno y dijeron eso dijeron cuidado porque bueno habían dado ese algunos filtros actuales tienen fecha de vencimiento pero no es tan grave o sea yo tengo uno que tiene décadas y lo uso y no no pasa nada pero si no están seguros es preferible no usarlo entonces estos filtros son realmente buenos igual les comento algo no para este eclipse pero para otro eclipse a veces conviene tener uno de densidad 12 que es el que normalmente tienen las perreterías tienen de densidad 12 es raro que tengan 14 porque es muy oscuro pero tener uno de 12 cuando el eclipse es muy cercano al horizonte a veces anda mejor porque no te bloquea tanta luz pero este eclipse está alto así que con una densidad 12 lo van a ver muy brillante no es peligroso pero va a ser incómodo van a van a tener que agregarle algún tipo de filtro adicional esta es la otra opción cuando sos pobre y no tenés nada tener una espumadera entonces podés poner ahí haces la sombrita y te das las sombritas del eclipse que de hecho estos tipos de eclipses son fantásticos porque te dan unas sombras rarísimas en el momento que se produce la anularidad todas las sombras son anillitos entonces hasta se empieza a ver raro todo ves todo de un color y de una textura rara diferente pero lo decente es esto hasta ahora estuvimos diciendo bueno más o menos esto es lo decente un filtro un filtro polímero negro yo tengo polímero negro particularmente pero son cualquiera y esto es lo mejor también que son los anteojitos especiales para el eclipse estos son los ideales con Roxy lo que hicimos fue conseguir para ustedes para los que vengan con nosotros obviamente los demás no nos interesan los que vienen con nosotros van a tener disponibles los anteojos porque es peligroso de verdad si no usan algo bueno y acá tienen el eclipse esto es lo que va a ser el eclipse es un gif varias cosas miren que pasa justo por la isla de Pascua que ahí es donde van a ir todos los yan que van a ir la isla de Pascua parece que nosotros tenemos la peste no quieren venir para este lado pero fíjense primero miren la sombra como es bien ovalada y después se pone redondita y cuando se va se pone ovalada otra vez miren ahí cuando pasa por la Patagonia se pone ovalada eso es porque la tierra es redonda entonces la sombra se va poniendo más estirada hacia los bordes eso hace también que cerca de los bordes sea más corto fíjense que acá tienen la duración la duración máxima casi son 7 minutos y pico acá en la mitad donde estamos nosotros son alrededor de 6 minutos la duración máxima de la anularidad o sea en el máximo nosotros vamos a estar un poquito más al norte el máximo y va a durar 5 minutos y 20 segundos si no me falla la memoria eso es larguísimo es larguísimo como eclipse es larguísimo no se termina más para decir cuánto tiempo acostumbrado a los totales que duran un par de minutitos y parecen realmente larguísimos vamos a la siguiente acá tienen un poco más específicamente dónde va a pasar el eclipse fíjense que prácticamente toda la Argentina lo va a ver toda la Argentina un poco lo va a ver fíjense acá al 50 al 25 por ciento al 70 y pico y en la anularidad fíjense acá ven este óvalo que está acá es la sombra es la forma que va a tener la sombra de la luna cuando esté pasando por la zona fíjense que va prácticamente de un poquito más al norte de deseado ahí tienen los límites exactos de dónde va a ocurrir el eclipse ahí tienen un poco más pero ya con ciudades ven que ahí está Puerto Deseado nosotros vamos a estar por acá bueno acá tienen Puerto San Julián ven que es bastante ancha la anularidad en general es bastante más ancha que un total el total es bastante cortito un total puede tener 100 kilómetros y un anular puede llegar a 200 o más inclusive si quieren hacer alguna pregunta abran el audio y pregunten así como hizo recién Aldo y Sebastián entonces acá tienen exactamente cómo va a ser la cosa me encanta este eclipse y este es una una locura mía que hice con el Google que se ve perfectamente la curvatura de la tierra y cómo va entrando la sombra ahí es donde vamos a estar nosotros acá es donde vamos a estar en Punta Busque exactamente y acá no menos importante el porcentaje de nublados el 2 de octubre esto es el porcentaje nublado el 2 de octubre promedio de los últimos 20 años obviamente es una cuestión estadística y no sabemos qué va a pasar pero fíjense que cerca de la cordillera es peor ¿por qué? porque cerca de la cordillera tenemos fácil un 80% de probabilidad de nublado después cae prácticamente a 70% y después se mantiene bastante bajo 60% desde la ruta 40% hasta donde estaríamos nosotros fíjense que es igual en San Julián en Puerto Deseado más o menos el mismo porcentaje de nublado estamos hablando de un 60% o sea es una timba ya sabemos que el tema de las nubes es una absoluta y total timba y acá tienen cómo se va a ver el eclipse esto es cómo se va a producir el eclipse va a estar Venus ahí arriba que es probable que se vea a simple vista si sabemos dónde está nosotros vamos a irles indicando las cosas que vayan sucediendo pero si estuviéramos lamentablemente es un eclipse anular porque si fuera total se vería esto que es Mercurio al lado y el cometa 2023 a 3 de magnitud 0 brillando ahí al costado realmente sumamente espectacular si fuera total pero como es anular y no nos vamos a quedar con las ganas lo vamos a ver igual pero lo vemos igual pero a la madrugada si Daniel levantaste la mano si Claudio parte de la información que estabas mostrándolo lo sacaste de la página de Xavier Subier el francés exacto ah está bien está bien estaría bueno compartirlo hola yo lo conocí personalmente a él en un este workshop que se hizo en Esquel con el motivo del eclipse anular que hubo en Chubut creo que fue en el 2017 no me acuerdo y una de las exposiciones fue él explicando la página que él desarrolló donde tuvo en cuenta un montón de factores para poder calcular los eclipses y justamente el factor climático está buenísimo porque él ha hecho hace toda una estadística de cómo va a estar el clima en ese momento en ese lugar exactamente ese mapa que mostré ahora la paso yo ahora la paso yo es que ha gentilmente cedido por él sin que lo sepa no no pero él es público lo hizo público pero la página de Xavier es excelente yo diría que es una de las mejores y más completas ahora voy a pasar el link acá hola dale dale hola Aldo ¿cómo andá? hola Aldo ¿quién está saludando? ah Alan Alan sí sí ¿cómo andá? vos sabés que me pude conectar ahora un ratito nomás ¿me pueden resumir más o menos de qué están hablando del eclipse? sí en realidad lo que hicimos lo que hicimos fue bueno primero que esto va a quedar grabado así que después lo podés ver entero pero ah sí hablamos del eclipse de los eclipses en general de este eclipse en particular estamos viendo las mejores zonas ¿cuál ¿cuál es el anular del 2 de octubre? exactamente bueno yo voy a dar mi aporte si puede ser con respecto a eso dale sí bueno hay que decir que bueno de nuestra zona en la asociación entre la gastronomía hay que decir que hace un par de años nos tocó ver un eclipse parcial pero no llegó por supuesto ni a la totalidad de nuestra zona por la latitud que estamos que a 31 grados ni siquiera llegó a ser anular pero lo que sí pueden digamos en Río Negro o en las grutas ver tener la posibilidad tal vez de ver alguna vez uno a una anular es que parece como que si fuese como vos lo tenés ahí de fondo de pantalla sí como como que si fuese sí como un anillo que vendría a ser que se forma pero lo llaman anillo de fuego por eso justamente pero depende digamos el eclipse hay quienes prefieren uno y prefieren otro todos son un espectáculo yo sinceramente la verdad nunca tuve la oportunidad de ver ni uno total ni uno anular pero es una buena oportunidad para que para ver porque en los bordes se pueden ver los accidentes lunares ya que el resplandor del sol logra hacer visible parte de lo que son los accidentes lunares pero además que es una buena oportunidad porque ese al estar digamos creo que como a unas 400 kilómetros ¿cómo era? corregime a ver Aldo se supone que para que parezca que tiene la misma circunferencia digamos la luna con el sol tiene que estar como a 400 mil ¿cómo se llama? a 400 mil kilómetros ¿puede ser? mira puede ser yo me meto en vez de Aldo la la cifra 400 también implica porque está 400 veces más lejos la luna que el sol perdón claro por eso entonces por eso compensan el tamaño pero en este caso como la luna está lejos no llega a cubrir completamente pero sí lo que deciden es muy interesante el relieve lunar se va a ver perfectamente y además está bueno porque los que tienen la posibilidad de ver además yo tengo testigos de colegas de la asociación que han ido a verlo que dicen que es una experiencia totalmente de otro mundo porque son las 3 o 4 de la tarde y se te baja repentinamente digamos la temperatura y parece que fueran las 9 de la noche básicamente por unos minutos bueno en realidad por una hora en realidad lo que dure bueno va pero que es una experiencia única según dicen ¿no? y que también podés estudiar lo que son como estas estas tormentas solares o sea me refiero como que tienen ya como 3 como 2 veces eso eso que tienen como 2 veces el tamaño de nuestro planeta básicamente o 3 3 3 veces depende digamos que tan violenta haya sido ¿no? pero pero bueno esto en que ocasiona que cuando hay una tormenta muy potente si llega digamos a nuestro planeta afecta a los satélites principalmente y bueno es así pero bueno un eclipse está bueno para fotografiarlo registrarlo pero sobre todo vivirlo ¿no? el que tiene oportunidad vivirlo es completamente diferente ciertamente que es un espectáculo impresionante es no les voy a mentir es mucho más impresionante un total porque prácticamente se hace de noche un anular se oscurece las sombras se ven raras los colores se ven raros ¿por qué? porque ya no está iluminando todo el sol entonces es como que se hace un efecto medio fantasmagórico en donde uno está y más en el punto que elegimos va a ser más más impresionante todavía justamente sí totalmente que acá les muestro cómo se va a ver el cometa a la madrugada o sea vamos a estar vamos a estar hasta las manos porque no vamos a dormir nada porque yo voy a levantar fíjense la hora a las 6 de la mañana el cometa va a estar en esa posición en magnitud 0 y en realidad esta predicción del clúster estelario no es tan buena como la actual la actual ya que probablemente va a estar por lo menos media magnitud más brillante o sea que puede llegar a tener magnitud menos 0,5 un tremendo ¿en serio? sí ¿en serio? pero ese era el que yo decía que para los meses de septiembre y octubre se iba a poder ver sí estamos hablando de ese mismo en constelación de Virgo el 2023 a 3 uy hermano esto se va a ver espectacular esto se llama curva de luz esto es las fechas y acá tenemos cómo va cambiando el brillo y estos puntitos son observaciones estas observaciones que se hace después el cálculo de cómo debería cambiar de brillo según se va acercando a la tierra y al sol y fíjense que en el caso menos menos positivo el más negativo como predicción da que tiene magnitud cero y el escenario más positivo da que puede llegar a magnitud menos cuatro menos cuatro significa el brillo de se vería a simple vista de día en pleno día se podría ver el cometa si se da esto depende del polvillo que haya alrededor del cometa si el cometa tiene mucho polvo por el ángulo que tiene dispersa la luz y hace que se ponga mucho más brillante de lo que pasó con el cometa magnau el magnau del 2000 pasó exactamente lo mismo que es un estallido de brillo y por consecuencia a ver hay una realidad con los cometas y eso lo quiero aportar por supuesto la mayoría digamos de los cometas se sabe que más allá de que vengan de la nube de Or en ocasiones lo que sucede es que se ve muy bien en el hemisferio norte y cuando da toda la vuelta a nuestro hemisferio sur ya pierde digamos potencia porque por consecuencia a veces el núcleo al aproximarse bastante digamos a unos tantos millones de kilómetros del sol termina por desfragmentarse y no 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 logra llegar saludable en este caso si fuese así que las predicciones lo determinan de que llegue saludable y haga una explosión de brillo como fue en el caso del magnau en el hemisferio sur sería espectacular sería espectacular va a ser un tremendísimo cometa si se mantiene como va hasta ahora fíjense que está siguiendo la predicción perfecta la línea roja fíjense que la está siguiendo de 10 yo te lo dije Aldo esperemos que se mantenga como viene yo te lo dije Aldo yo te lo dije que este cometa iba a ser el segundo cometa que íbamos a poder disfrutar y si lo digo es porque estoy convencido es así yo sé que si se mantiene todo lo vamos a disfrutar esa es la idea esa es la idea justamente que podamos bueno tenemos vamos por el eclipse pero ya que estamos si está el cometa también le vamos a dar duro al cometa el cometa va a dar hasta la semana siguiente así que no no hay problema lo vamos a poder seguir bastante bien y ahora por supuesto Claudio quería hacerte unas consultas no sé si tengo volumen ahora no ahora sí dale bien qué tal Francisco es mi nombre cómo está un gusto todos hola ustedes proponen un punto que es en Punta Buque verdad para la observación sí ¿no está un poco alejado del centro de donde va a ser el eclipse? está alejado a unos 70 kilómetros que es muy difícil de recorrer y la ganancia que tenemos es mínima porque vamos a pasar de tener un eclipse de 5 minutos 10 o 5 minutos 20 segundos a 5 minutos 40 segundos o sea vamos a perder unos 20 segundos de duración y es un lugar mucho más lindo mucho más interesante como para poder estar y no quiero ir tan al sur porque cuanto más al sur nos vamos el cometa se pone cada vez más bajo entonces es como que encontramos Punta Buque como el lugar ideal como para disfrutar naturaleza algunas cosas adicionales que no les podemos decir a los que no es de malo sino que hay un tema con la gente de turismo de naturaleza que no quieren que digamos algunas cosas pero vamos a ver algunas cosas importantes en Punta Buque entonces todo sumaba para que para nosotros es el mejor lugar como para poder disfrutar el eclipse y el cometa y no se da el riesgo no se da el riesgo de que esté no se da el riesgo de que esté descentrada la imagen la imagen va a estar descentrada la imagen va a estar descentrada pero va a estar exactamente como yo la estoy mostrando atrás mí exactamente así va a ser el eclipse en Punta Buque en esa imagen que tenés atrás la luna cómo se desplazaría de arriba hacia abajo va yendo claro va yendo para que voy a ponerle brazo así no ay Dios así va para allá este es el momento del máximo desde Punta Buque y qué pasaría si uno estaba en el punto central el punto central está en el medio de la nada es muy tras mano para llegar y como te digo es para ganar 20 segundos y tener la imagen un poco más centrada y yo prefiero esto porque ya van a ver por qué es más fácil ver protuberancias si existen si estamos un poco descentrados ahora les les comento más cerca al final les comento de qué se trata esto como lo anterior fueron dibujitos ahora le estoy poniendo un cometa parecido a cómo va a ser el 2023 2023 a 3 si sigue la predicción ustedes ya saben siempre que hablemos de cometas si sigue la predicción va a verse así por supuesto un cometa espectacular claro que sí pero además porque te digo depende de muchas variables tenés que digamos el zinc tiene que mantenerse perfecto tiene que encima estar en una zona digamos donde no esté muy bajo en el horizonte donde está la refracción atmosférica que ya te jode eso para capturarlo además tenés que saber que como dijimos acá muy bien Aldo tenés que entender que por supuesto el núcleo se tiene que mantener digamos sí muy saludable que no se defragmente o sea que no se termine rompiendo porque si no después ya no no lo vamos a poder digamos disfrutar va a perder por así decirlo potencia pero además porque cada cometa trae sus minerales hierro níquel de polvo agua que cuando pasa por cerca del sol es expulsada con todos esos minerales y nosotros podemos digamos registrarlo en forma de obviamente en fotones pero además yo diría que más que registrarlo es disfrutar la experiencia que es única lo que estamos haciendo es eso armar toda una experiencia para disfrutar centrada en el eclipse y acá tienen punto a buque esto es el lugar donde vamos a estar haciendo la observación vamos a estar acá con esos pingüinos y acá esto es para Sebastián que se enloquense con todo esto bueno acá es donde vamos a estar haciendo la observación del eclipse el cometa no el cometa lo vamos a ver desde otro lugar pero el eclipse va a ser desde este lugar y acá la excursión que armamos todo esto es lo que incluye que después mírenlo frenen el video y lo pueden mirar pero tiene todo el desayuno la comida toda la vuelta para ir vamos a ir a una estancia porque cerca de esto ahí está la estancia en amanecer que en realidad acá la necesito un poco a Roxy ¿andás por ahí? acá estoy Claudio estoy mirando el eclipse y todo como impresionante me encanta estoy re entusiasmada ¿cómo están? ¿todos? ¿bien? hola ¿cómo anda? todo un gusto espectacular pero bueno vos que estás más en la parte operativa ya que estamos comentando bueno que les hables un poco más de la estancia y todo lo demás y hay otra cosa vamos a tener para una cosa antes de que vos hables no Roxy y yo tenemos la mentalidad de hacer una excursión un poco diferente va a ser todo muy natural muy en contacto con la naturaleza y los vamos a hacer trabajar a los que vengan van a tener que registrar cosas ver el comportamiento de los animales Sebastián va a estar encantado de la vida cómo se comporta durante el eclipse qué es lo que sucede con ellos bueno todo eso vamos a tratar de irlo registrando y armar como un programa o un análisis de todo lo que vaya sucediendo durante el eclipse ahora sí te dejo Roxy no yo les quería contar a la gente que cuando rendí el examen de guía de astroturismo con vos Claudio que a mí te conocí en el 2021 me acuerdo que me preguntaste qué vas a hacer el 2 de octubre del 2024 y yo te dije vamos a ver el eclipse y pasaron 3 años y llegó el momento y no lo puedo creer y está todo es verdad es verdad me acuerdo ¿te acordás? es verdad bueno estoy feliz feliz de todo lo que estuvimos armando el lugar es soñado bueno vieron ahí algunas fotos y lo lindo es que va a ser distinto por más que todo lo que explicó Claudio del eclipse pero esto le agrega todo lo que es la naturaleza porque vamos a poder ver el comportamiento de los pingüinos cuando se pone de noche con esos cambios de colores que contaba Claudio y esas son cosas que por ahí uno después las ve en las noticias y no las puede vivir y nosotros lo vamos a vivir ahí en en Punta Buque que es un lugar increíble es la Patagonia pura en una estancia histórica con los dueños que ya están escribiendo cuántas tortas fritas van a hacer ya el otro día escribieron eso quieren saber cuántos van para saber cuántas tortas fritas eso me encanta eso me encanta va a ser la mejor parte pero bueno la idea es compartir un viaje hermoso porque no es solo Punta Buque el viaje en sí es espectacular bueno mucha gente ahí de la Patagonia de Puerto Madryn no Paula Fer también muchos buenos fotógrafos van a ir Paula es una excelente fotógrafa también así que se mezcla mucho la fotografía amantes de la astronomía del astroturismo la fauna los que aman las aves van a poder ver esas aves que tanto les gustan pero en otra situación y con otros colores así que yo ya quiero que sea mañana mirá te prometí que es color gris así que me lo debes lo prometo te prometo el colmoarán gris con el cometa atrás con el cometa atrás ah bueno ya eso es prometer tipo político es eso la idea del cometa es ir a ver hacer una linda caminata desde Puerto Deseado en un lugar que se llama Punta Cavendish que es un acantilado bien bien hacia el este y bueno y siempre se trata de grupos reducidos esto es muy exclusivo todo desde lo de Punta Buque lo del cometa también o sea es como van a sentir que están ustedes solos en la inmensidad con el cometa o con el eclipse que eso es lo más lindo así que bueno mucho lo voy a ver ahí una cosa que agrego es que si quieren recibir más información en detalle escriban mándenos en el chat su email o escríbanos a eclipse que ya lo deben haber visto 50 mil veces en las imágenes y eclipse arroba astroturismotour.ar sino simplemente pongan su email y les mandamos la información pero yo quería ah espera primero Paula levantó la mano estás moteada ahora tiene que encontrar cómo desmotear ese es el problema bueno y si a la izquierda abajo si estás en la compu la izquierda abajo desmotea hola hola Paula hola chicas hola nosotras lo único que nos importa es la comida ¿cómo vamos a organizarla contigo? dos tortas fritas más dos tortas fritas más no no estábamos viendo el lugar bellísimo es increíble toda una experiencia bueno yo nunca viví esto de pasar un eclipse así que bueno ya unas ganas pero bueno también son distancias muy largas y por ejemplo nosotros nos vamos a dormir en la estancia y era eso la pregunta la comida ¿cómo nos vamos a gestionar la comida? ¿con vianda vamos a cocinar nosotros? no ¿qué cocinar? ¿querés contarme vos Roxy o le cuento yo? no contale contale Claudio bueno mira el día del eclipse lo que vamos a hacer es nos van a recibir con un asado o sea vamos a comer un asado lo que pasa es que tienen que tratar de no comer como chancho porque después viene me voy a dormir y el eclipse lo va a ver Dios entonces después también tenemos una vianda termina el eclipse y ya volvemos y con una vianda vamos a regresar van a estar recansados a la noche así que de ahí a dormir y después nos levantamos tempranito el otro día para ver el eclipse el eclipse el cometa vamos a tener dos días ¿el cometa también en la estancia? no, no, no eso sería en deseado ah genial en la estancia y en puntabuque solamente va a ser el eclipse lo demás va a ser en deseado que es mucho más cómodo para poder estar y una cosa más yo tengo algunos filtros solares eso ya lo hablé con Paula en su momento vamos a después en unos días cuando estemos más coordinados ahora creo que somos que ya está ¿cuántos somos en total que ya están registrados Roxy son doce catorce por ahí registrados catorce catorce bueno ya somos catorce vamos a hacer un grupo de whatsapp y vamos a ir encontrándonos yo les voy a decir cómo hacer para adaptarlo porque no lo van a tener con la mano y ponerlo adelante de la cámara va a ser muy complicado entonces vamos a tener que hacer toda una experiencia como para poder adaptar el filtro que yo tengo a la cámara y bueno dejarlo ya preparado para que cuando nos encontremos se aplica y ya está es bastante sencillo pero en cuanto a temas filtros no se preocupen porque eso está y nosotros si no tienen telescopio vamos a llevar un par de telescopios también así que en ese sentido despreocúpense obviamente lo ideal es que se ven sus propias cámaras como para poder disfrutarlo plenamente pero eso es como a ustedes les guste más y les quiero mostrar el eclipse como va a ser desde punta a buque ese día fíjense que lo tengo acá ya listo y por qué se los quiero mostrar por esto ahí va a empezar en cualquier momento el eclipse ahí está abajito la luna vamos a hacerlo un poquito más despacio para que no sea me va me va muy rápido el eclipse ahí está esto va a ser el eclipse en el momento en que la luna y el sol están muy muy borde con borde se pueden llegar a fotografiar protuberancias acá en este lugar espera que la voy a frenar se me pasó voy a volver un poquito para atrás ténganme paciencia porque no ahí está en este momento si acá hay protuberancias se pueden llegar a fotografiar es complicado no es para cualquiera porque el resto del sol está visible y acá voy al tema del sol con que haya 1% 1% del sol visible ya es peligroso acá vamos a tener como el 4% o sea en otras palabras no va a haber un momento en que se van a poder sacar los anteojitos mirar el sol no va a suceder eso ¿por qué? porque la luz del sol es muy fuerte durante todo el eclipse entonces no les digo que no prueben hagan un experimento de mirar pero es muy brillante todavía el sol no se quede mucho tiempo digo ¿querés mirar por curiosidad hacer así? bueno listo no hay problema lo van a poder hacer pero no se queden un rato largo porque la luz del sol todavía es muy fuerte aún con esta pérdida que tiene que está tapando la luna es peligroso entonces tengan muchísimo cuidado no jueguen no jueguen porque aparte están las cámaras porque el ojo de ustedes no importa pero la cámara es importante no es en broma esto hay que cuidar todo hay que cuidar todo equipos y ojos he visto más de una vez cámaras quemadas más de una vez entonces ojo vienen las cortinillas que están adelante con un agujero re lindo o sea no es para estar jugando sí Alan bueno decir que nosotros siempre hemos recomendado la debida protección porque sí no nos olvidemos que un telescopio no es más es un sistema es como un gran teleobjetivo que amplifica el objeto que vos estás viendo si vos no tenés digamos la debida protección se daña la retina y esa retina después es insalvable digamos hubo el caso de un chico en este eclipse total que Mauricio Yaula que es de Colombia hizo la transmisión mostró que creyó que podía mirar y le agarró y tuvo toda la llamarada acá cerca del sol y casi se daña la óptica digamos se vio se vio se vio un video vi un video que estuvo a punto de perder el ojo bueno es terrible imagínense cómo es yo soy muy aficionado a las redes sociales y la otra es una búsqueda de qué buscó fundamentalmente la gente los días siguientes del eclipse el 8 de abril el 9 de abril ponés en Estados Unidos en Canadá y en México me duelen los ojos me arden los ojos pico de búsqueda yo no sé qué tienen en la cabeza te están diciendo en todos los medios del planeta que es peligroso ver el sol y te pones a buscar en Google Trends pones me arden los ojos me duelen los ojos o en inglés en Estados Unidos pico en el día del eclipse tengan cuidado tengan cuidado porque es de verdad peligroso por supuesto que es bueno que si vos querés no no digo que si vos querés después mandame la información yo no sé si voy a poder ir pero me encantaría no no poné tu email en el chat ya el Napal ya lo puso porque el tipo es muy organizado muy ordenado Claudio perdón que interrumpa si dale dale no que nada que ver volviendo me voy para atrás un poco al tema de las chicas que preguntaban de la comida perdón que vuelva a este tema el día uno está la cena incluida la gente la mayoría llega el primero y ese día cenamos en un restaurante está incluido o sea que no se tienen que preocupar por ninguna de las comidas tenía que volver a eso ya está a María Fernanda no la conozco bien con el tema de la comida pero a Paula sí y si tiene hambre es de temer chau 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 ah bueno ahí están agregando las cosas listo ya tenemos les vamos a mandar esto obviamente no hay ninguna obligación pero les recuerdo ya hay 14 inscriptos y no queda mucho lugar para y además otra cosa que hablamos con Roxy me acordé cuando la vi que es si van a venir tengan en cuenta que si tienen que sacar pasaje de avión para no tarden mucho porque ya en junio no sé si va a haber pasajes tarde si son de la zona no pasa nada pero si vienen van de Buenos Aires o de de Entre Ríos donde sea y tienen que tomar avión tengan cuidado porque se van a terminar así los pasajes fundamentalmente porque hay pocos vuelos entonces ese es el principal problema después una vez que están en deseado listo ya nos nos encargamos nosotros de todo pero hay que llegar a deseado entonces tengan cuidado el tema que algunos le preocupaba es desde Comodoro a deseado hay micros pocas frecuencias pero hay nosotros se las mandamos y la gente que compró el avión se preocupa porque todavía no puede comprar el micro y en realidad esos micros se compran siempre un mes antes no se preocupen que siempre hay lugar y también si muchos vienen a la misma hora nuestra idea es poner una combi para que vengan todos juntos eso se va a ver más adelante pero lo importante es llegar a Comodoro los que vienen en avión mucha gente que viene de Madrid que vendrá en camioneta o en auto pero desde Comodoro es importante asegurarse el viaje a Comodoro y después ya es fácil perfecto bueno chicos ¿tienen alguna duda más? si no ya cortamos y recuerden que ahora en un ratito lo voy a subir a nuestro canal el video así que van a tener acceso al video este hola ¿qué tal? disculpe no sé si se me escucha soy Valeria hola hola ¿cómo andas? recién me uno porque estaba en viaje mira yo tengo la idea me tienen que terminar de confirmar a través de bueno viene una amiga de Costa Rica que iba a estar en estos días en estos días en esos días en los días del eclipse por acá y íbamos a hacer otro itinerario pero yo le propuse esto y bueno me tiene que terminar de confirmar yo creo que en estos días es más hoy terminamos de hablar porque venía de España bueno viene viajando son tres personas e iría yo también con ellos la idea la idea que yo tengo que terminar de organizar es que dos de ellos vendría es decir viajarían de Calafate a Comodoro entonces tengo que ver a ver si consiguen pasaje estamos un poco en esa historia ¿no? tratando de de organizar esto yo me iría con un vehículo directamente para allá con patrula con una de los tres integrantes y hay dos que tenemos que ver a ver si hay pasaje la verdad que como esto surgió todo así tenemos que terminar de ver si hay pasaje de Calafate a Comodoro yo supongo que sí pero bueno que hay no todos los días yo si querés puedo averiguar y te mando después entre nosotras que nos nos hablamos alguna opción de Río Gallegos Rossi vos tenés el dato de Valeria sí 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 ya la tengo ya está aparte la conozco hace muchos años de Madrid uy desde que éramos chiquitas sí hace poco así que muy bien sí pero me encantaría me encantaría yo por las dudas ya vise acá en la agencia pero bueno ahí Patrula que es una de estas personas que es la interesada ¿no? que es una amiga mía y me dice mirá ella tiene una casa acá en Piramis me dice Valeria yo te quiero contratar para que hagamos cuatro o cinco días algo bueno mirá y yo le plantee esto mirá justo en las fechas que vas a estar acá está este evento que me parece que es maravilloso que lo puedas hacer pero bueno tiene que coincidir justamente todo esto así que por eso no te confirmé nada pero no te preocupes a preguntas sumen cinco y te voy a ayudar y te doy una mano con eso dale yo en cuanto tenga la seguridad ya te confirmamos todo pero bueno necesito saber eso fundamentalmente porque si no viste y estamos viendo de última o yo me voy con mi camioneta o alquilan algo y me llevo ese algo allá así ya tenemos movilidad para el regreso porque queremos hacer junto al Marqués y bueno otras cosas más así que un gusto hablar la verdad que trataba de viste que te dije recién que venía en viaje así que sí conecté al teléfono por eso no no me conecté antes bueno ojalá que cierre todo y que nos veamos allá dale vale te esperamos ahí en Punta Buque dale un beso grande bueno chicos ahora sí creo que ya estamos ya tenemos los emails para mandarle el video si es necesario para los que lo quieran igual lo vamos a poner en nuestro canal muchos ya saben nuestro canal así que también lo podemos compartir por ahí Alan quería decir algo está está a full Alan quiere decir estás muteado Alan no se escucha nada perdón bueno perdón o sea en Punta Alegre sería este este evento este evento se lo harían ahí a Punta Buque a Punta Buque y lo del cometa sería en dónde en Puerto Deseado en Puerto Deseado bueno yo vivo te comento yo vivo en Paraná Entre Ríos acá bueno tendría que ver obviamente ver si si me si me da para para ver cómo cómo sería la la cuestión para para poder verlo otra cosa que iba a decir bueno que me que me parece bien yo tengo un canal de que en internet que lo puede seguir digamos y acá los chicos que estaban acá que se llama eco de un mundo estrellado a donde subimos informes y toda la cuestión también nos pueden hacer preguntas y bueno que a ver recordame cómo era tu nombre perdóname yo soy Claudio Martínez y la otra que está organizando esto es Roxana Boronel vos tenés algo que ver con Luis Trumper es mi papá es amigo mío es mi papá ah no bueno hemos hablado mil veces los cohetes alguna vez yo he hecho una entrevista para el canal si lo conozco ah no bueno está bien Claudio Martínez ah sí está bien bueno qué lindo pero estaría interesante yo la verdad que yo tenía bastante expectativa te digo la verdad con este Tujinkan Atlas pues ya venía viendo por Sky Safari que iba que se trataba de de no broma digamos de un cometa que nos podría dar sorpresa digamos pero nuevamente tiene que mantenerse saludable el núcleo si no porque tengamos un poco de fe tengamos un poco de fe por supuesto yo registré el 12 PAM por ejemplo y registré hace un creo que en 2011 fue en 2011 el Lovejoy el Lovejoy camino acá seguí provincia entre ríos como al amanecer con mi padre no entendía de montura no entendía de telescopio recién con un trípode y una cámara reflej le tiré y se ve la estela muy lindo la verdad después te mando bueno si algo te pasa mi número no lo sé para tenerlo y el ¿cuál era el otro? así el Leonard el Leonard le capté bastante muy lindo también pero bueno yo creo que este inclusive podría ser más brillante todavía que el 12 PAM todavía así que bueno vamos a ver vamos a poner unas militas para para que no se rompa ni haga ningún desastre bueno claro claro bueno entonces bueno vamos cortando ya el zoom y ya saben a los que dejaron el email les vamos a mandar información y el enlace si no están en el grupo el enlace a este video y si no voy a subirlo a cada grupo grupo de whatsapp también si querés Claudio si vos querés el grupo de whatsapp yo me encantaría bueno después lo vamos a hablar con Aldo así Aldo es como como Dios tiene toda la información